Estaba preocupado por ti. ¿Todo bien? ¿Qué hacen? Nada, madre. Le estaba preguntando cómo era todo eso del hoyo. ¿No coman muchas ansias? Yo casi puedo asegurarte que dentro de muy poco tiempo vas a conocer el hoyo. Princesa. Cuando Edmundo Dantés se da cuenta con la ayuda de su mentor de quién lo traicionó, dedica su vida a la venganza. Y sobre esto va esta apasionante novela. Bueno, pero también está el engaño. La falsedad, la mentira. El engaño. Es evidente que el conde está ocultando a su otro vato, ¿no? Pero no siempre les funciona, Gonzalo. Digo, tarde o temprano se les descubre. Yo creo que más allá de la venganza, la traición, eso tiene que ver con que cada mal debe ser castigado. Ya me disculpé, patrón. Fue el chupe. Pégate de aquí, cabrón. Patrón. ¡Te largas, hijo de la ch... La familia se acabó pa' ti. Y si no te vas, voy a jalar el p... A ti llore, le cabrón. Todo bien, mi reina. ¡Le cabrón! ¡Que la carnita esa sigue! Luis. Mira, mijo. Cuando alguien de la familia sale, se va pa'l cielo. O al infierno. Pero por esa puerta no sale. No hay que dejar cabos sueltos. ¿Entendió? Te lees el último capítulo, ¿sí? Hasta mañana. ¿A dónde te gustaría ir a comer? ¿Tú otra vez? Escojo un restaurante. Ay, Alejandro. ¿Tú qué? A ver, es solamente una comida entre dos amigos. No tiene nada de malo. Pensé que había quedado todo claro entre nosotros la última vez. Solamente es ir a comer y platicar. Eso es todo. Patrón, me habla Guillotino desde las dunas. Pues ni modo que me hable de una suite en las islas Caimán, pe... que me hable de una suite en las islas Caimán. Eh... Guillotina, qué gusto escucharte. Todo bien, don Emicio. Pero solamente quiero que me haga un favor. ¿Tú dirás pa' qué soy bueno? Pues mire, necesito que me consiga información sobre un decluso. Se llama Eduardo Tapia y le dicen el tilapia. ¿Y qué tiene de especial ese reo para que tú me hables por teléfono? ¿Está dando problemas? No, no, todavía no. Pero yo creo que me los puede dar, patrón. Mire, ¿cómo le digo? Por fuera, él es como un corderito. No mata ni una mosca. Se ve todo sumiso y todo tranquilo. Pero, pues no sé, patrón. Yo creo que puede ser más peligroso de lo que parece. Yo sé que no me crees. Pero, de verdad, lo último que yo quería era meterme con tu pasado. Te pedí una disculpa si te ofendí. Marimar, necesito que ahora vas a confiar en mí. Insisto, yo respeto mucho lo que haya pasado en tu vida. Y sobre todo lo que le pasó a tu hermana. Y si crees que sea honesto contigo, sí. No importas. Y mucho. Recuerdo perfecto cada detalle del día que desapareció. Esas imágenes vienen a mí constantemente, una y otra vez, en mi cabeza. Mi hermanita solo quería salir con sus amigos y divertirse. Se vistió bien bonita. Tomó un taxi en la esquina de la casa, sola. Pero nunca llegó el lugar. No tenemos que hablar de esto si no quieres. Me gustaría. Me gustaría hacerlo. Nadia y yo empezamos a buscarla como locas. Cada minuto se hacía eterno. la policía dio la alerta a Ander y yo. Yo pensé que todo se había terminado, que solo había sido un secuestro. Faltaban solo horas para volver a abrazarla. Pero para ese momento ya la habían violado varias veces antes de ahorcarla con una cuerda. ¿Estás bien? ¿Té? 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 Olvidamos el tema, Marimar. Ven, Marimar, mírame, por favor. Me duele el sueño que estoy muerta y que... es que hablo con ella, que la abrazo, es que... Y hasta entonces siento que la muerte me sigue constantemente a todos lados. Tal vez por eso me siento tan atraída por ti. Porque tenemos la misma obsesión por la muerte. Por eso. Tal vez. ¿Y ahora qué se traiga la puma con la perfumada? ¿Que no ve que dicen que tuvo mucho que ver a que viniera la jefa de la puma? Así ya se la ganó. A mí se me hace que todas le van a terminar lamiendo a los huevos. No digas que... Jefe, decime la ching, ¿ves? Nos vamos a evitar tantos pedos. No comas ansias, mamba. Ya llegará el momento. Por ahora me tengo que... Ser su protectora. Pues usted nada más dice y yo salto. Gracias. ¿Segura estás bien? Sí. Fueron solo unas hostillas. Yo pienso que la sangre es muy escandalosa. Marimar. Necesito que regreses a las lunas. Es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos o lo mejor para ti? Vamos. Tú sabes que estuviste muy contenta y feliz mientras trabajaste ahí. Que hiciste bien tu trabajo. Hiciste cosas muy importantes para ellos. Mira, Alejandro, por ti no somos sinceros, ¿ah? Y me dices que quieres que te sirva de espía. Porque a ti realmente no te importa si yo soy feliz. O que siento que me pasa. A ti realmente eso no te importa, ¿no? Yo creo que sí me importa. ¿Ah, sí? Sí. Mira, ¿sabes qué? Gracias por escucharme. ¿O me tengo que ir? No, 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 por favor. Por favor. Quédate. Si quieres que me quede, dime. Dime la verdad. ¿Para qué me quieres en ese lugar?